Este martes en directo al grano, fuman en cualquier parte, perdieron la vergüenza ante los vecinos. ¿Qué tiene eso adentro? No, seguro. ¿Qué va a tener? ¿Un cigarrillo normal? ¿Qué tú crees que no le pongan esos planes o ese delgado? Desde lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y nadie le dice nada. Los detalles de este martes, desde las 12 horas 30, en directo al grano, por la señal de Canal 1.